para nuestro servicio de adoración acá lo traía himno 66 una hermosa invitación a la oración adelante hermanas pásenle himno 66 himno 66 a solas al huerto yo voy himno número 66 a solas al huerto yo voy himno 66 a solas al huerto yo voy cantemos a solas al huerto ouyantiquilla a solas al huerto al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en que tú dispaso que tú me estoy oyendo al huerto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él ahí, por nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye el humo de amor, que intensa pasa la alba a dar. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él ahí, por nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él ahí, por nadie tener podré. Amén. Himno número 45, bellas palabras de vida, himno número 45, mientras cantamos, expresemos nuestra gratitud a nuestro amado papito, por todas sus bendiciones, agradezcamos y cantemos, y a través del canto también, preparémonos para el mensaje de la palabra. Himno 45, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, ay, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, y qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesús Cristo a todos da, bellas palabras de vida, Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Contra los ojos te salvan, y al cielo te llaman, qué bellas son, y qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, y qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cantico son, bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cantico sonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, y qué bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Imno número 59, a Jesucristo ven sin tardar. Es una hermosa invitación que se nos hace a todos nosotros, y les invito para que al cantar reflexionemos en la letra de este hermoso himno. Himno número 59, a Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te comida con tu espalda, tierno diciendo ven. ¡Oh, cuanta nuestra religión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien! Música Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. ¡Oh, cuanta nuestra religión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien! Música Su voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas ver. Música Un himno más hermanos, el himno número 8, después de este himno vamos a recibir el mensaje de la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Himno número 8, y después de este himno tenemos el mensaje, así que prepare su boletín, para que terminando este mensaje, este canto, podamos recibir el mensaje de la palabra de Dios. Himno número 8 Música 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 Nada Dios sin mortal alabanza, su verse, su verdad nos inunda, y su gracia explodirá. Música 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 nos lleva y al celeste descanso nos vive, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más, amén, tomen asiento hermanos por favor, ahora fueron cuatro, ahora si, hasta la garganta tienen seca, cuatro himnos de gratitud a nuestro amado padre, vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana y antes de que, aquí estoy bien, me hago más para allá, más para acá, de una vez, de una vez dime, ahí estoy bien, muy bien, me hago más para acá, no más, antes de empezar quiero comentarles hermanos que a los que gustan de la tecnología les recuerdo que el himnario azul está en pdf en la página de paz divina, así que usted lo puede bajar de la página de paz divina, dice himnario de alabanzas, creo que así dice, no sé si diga himnario azul o himnario de alabanzas, pero no más hay un himnario, el que sea himnario, y lo puede bajar a su celular para que aquí, pues ya no tenga que cargar el himnario.